¿Tú llegas al CIC como donde duermes? Tenía una novia en ese momento y esta novia, su hermano, trabajaba en México. Ellos me abren las puertas de su casa y me dicen, quédate aquí, güey. Ay, qué bueno. O sea... Oye, yo ya estaba preocupado por Marcelo. Ay, qué bueno. Pero sus primos vivían ahí en Lecumberri, en Vidal Cosser, aquí en el centro de Ciudad de México, y me hospedan la primera noche. Entonces me quedo yo ahí un rato y después nos vamos a vivir con ellos a Miscuac. Él tenía un departamentito, pero cuando termina esta relación, pues, te vas a la calle. Entonces, pues, empecé a buscar y a buscar a ver por dónde andaba, a dónde podía llegar. ¿Pero y mientras tomabas clases en el CEA? Tomaba clases en el CEA y viví en el CEA. ¿Cómo? Viví dentro de Televisa. O sea, dentro de las instalaciones de Televisa. ¿Pero que pediste un permiso? No, nada, nadie supo. Yo sí puedo decir, y esto lo digo siempre, mi casa Televisa. ¿Pero cómo que dormías? ¿Cómo que dormías? Dormía en el edificio de producción, hasta arriba, donde ahora son las oficinas de Luis de Llano, bueno, eran las oficinas de Luis de Llano y de Rocio Campo, eso no existía. Eso era un helipuerto. Solo estaba el salón 8 y el foro del CEA. Ajá. No había nada más. Es más, ni siquiera, ah, el elevador sí llegaba. Y este, y era todo lo que había. Yo dormía en el salón 8 porque estaba hasta arriba en el helipuerto. Nadie llegaba de seguridad. Nadie. Pero te ponían, sus sellos, era un masking tape. Lo ponían en la cerradura. Y lo firmaban. Y lo firmaban. Y lo firmaban. Ajá, asa y te firmaba el de seguridad. Yo ya estaba adentro. Y ponía los cubos de ejercicios de actuación con las colchonetas atrás. Entonces, cuando entraban a revisar y veían, no había nadie. Yo estaba atrás de los pinches cubos. En la colchoneta. Y en ese inter ya cerraba la puerta y me dormía. ¿Y tú te esperabas hasta que abrieran otra vez en la mañana y ya te salían? Hasta la mañana. Me salía un poquito antes. Yo comía, el boleto para comer me costaba dos pesos. Dos. Dos pesos. Y los juntábamos Priscila Patiño, que es hija de Jorge Patiño, un escritor. El que hizo Zapatos Viejos. Ajá. El escritor se llama Jorge Patiño, papá de Priscila. Nos conseguíamos como podíamos dos pesos. Entre los dos. Ella tenía la canasta muy alta porque no se va a vestir también con su papá. Y yo no tenía un centavo en la bolsa. Y entonces juntábamos dos pesos para un vale. Y nos combinábamos la sopa y el guisado. Y era, ¿qué quieres primero, Priscila? No, yo la sopa. Ah, pues yo el guisado. Entonces, mitad y mitad. Guau. Y nos volteábamos el plato. Y ahí terminábamos de comer. ¿Cuánto tiempo habrás vivido así en el CEA? Como cuatro meses, una cosa así. Meses. Amigo, felicidades. Es un buen rato. Es que chingonada de historia. Un buen rato. En serio, te admiro. Si ya te admiraba, te admiro todavía más. Qué ganas de conseguir las cosas y cómo siempre existe una forma. Es como cuatro meses ahí. Y luego seguías tomando tus clases. Seguía tomando clases. ¿Estabas feliz? Muy. Yo hablaba en mi casa y me decía mi mamá, ¿qué necesitas? No, ¿qué necesitas tú? Yo estoy en Televisa. Hello. No es cierto. Te daba miedo decirle que... Yo me estaba muriendo de hambre. No tenía un centavo. O sea, toda la historia romántica es padrísima. ¿Por qué no le dicen de repente a sus papás si me está yendo mal? ¿Por qué te da miedo que te regresen? No sé. Es como esta cosa de yo puedo. Que no aceptamos. Al paso del tiempo te das cuenta y dices, ¿qué tan fácil podría ser decir si me la estoy pasando mal? Me puedes echar la mano, porfa. Pero en ese momento yo creo que la adrenalina te gana y quieres demostrar que te está yendo increíble. Pero eso te pasa en la vida. Porque muchas veces también muchos actores, conductores y demás mostramos una vida que a veces no es tan cierto, incluidas las redes sociales y demás. Claro. Mostramos en Instagram esta parte y nos está cargando santa chingada. Y tenemos deudas por todos lados. Y a lo mejor no tienes para tragar, pero dices, miren dónde estoy, en este coche divino que no es mío porque me lo encontré en la colonia tal y estoy acá. Y no es cierto. Sí, mucho no es cierto. No es cierto. Entonces de repente pasas por estas etapas que no sabes dónde estás, que tienes que reubicarte, que tienes como que reencontrarte contigo para decir, güey, este soy. Sí. A quien le guste, este soy. Y quien me acepte, este soy. Guau. Qué linda, qué linda historia. ¿Dónde te vas después del CEA? Después del CEA, rentó un cuarto de azotea en Pestalozzi y Eugenia, más o menos. Y había, me acuerdo perfecto porque había una pizzería que igual y todavía existe allá abajo, una de esas de las fichas de dominó. En la parte de abajo, y yo vivía hasta arriba en el cuarto de azotea, compartiendo con todas las chicas de servicio del edificio. Ok. Y compartíamos el baño, y de repente era, ¿cómo estás, Laurita? Buen día, ¿cómo está la señora? Ay, me dieron hasta la madre, no te caes. Oye, ¿no olían todo el rollo de las pizzas? ¿No se les antojaba? Bueno, estábamos hasta arriba, era como un décimo piso. Entonces ya no nos llegaba, la neta. Y un día me acuerdo perfecto, viví también, en casa de todos mis amigos viví, de todos, todos, todos. Incluido, ubícase Eugenio Bartilotti. Bueno, del gordo a Bartilotti viví un tiempo, y un día cuando salgo de su casa, poco después viví también un tiempo ahí en su casa, aparte yo te voy a decir. Les decía, güey, hay que hacer un trabajo. Apolo, un gran amigo mío. Oye, cabrón, hay que hacer el trabajo en la escuela. Pero, no, en la escuela no, no, vamos a otro lado, aquí ya estamos hasta la madre. Sí, cierto, vámonos a mi casa, me decía él. Entonces nos íbamos a su casa que vivía en Aragón. Casa de Santa, chinga, atrás del aeropuerto, güey, en la pradera. Entonces llegábamos allá, hacíamos lo que teníamos que hacer, el trabajo, el tal, la investigación, y terminábamos. A tal hora le decía, ¡Toma! ¿Qué, güey? Ah, güey, es un pedo. ¿Qué? Ya me cerraron el metro, güey. No, mami, sí, güey, tengo que ir hasta mi casa. No tenía casa, güey. Para quedarte a dormir. Quédate a dormir acá. Güey, qué pena. Güey, qué pena. Y me quedaba a dormir en su casa. Y así estuve un mes, güey. Un ratote. Y su mamá ya me dice. ¿Qué te dijo al final del mes? ¿Qué cabrón? ¿Sigue cerrado el metro? Casi, güey, casi. Y eso lo hice en su casa, en casa de Eugenio, en casa de otra chava que se llama Carla Graham, que está en Veracruz. Y dormí un día en su casa también. Dormí en casa de todo mundo. Garat, cuando vivía con su papá. ¡Guau, qué padre! En casa de todos dormí. Yo no tenía casa. Entonces, llegaba al metro cuando estaba ahí en Eugenia. En el metro Eugenia, entonces ya conocía al amigo, al policía que siempre llegaba. Entonces, yo tarjeteaba. Le decía, amigo, estoy en televisión, hazme el paro. No tengo un varo. No, que era literal. Dame chance, güey. ¿En el metro? Órale, pásate, güero. Entonces, yo me pasaba en el metro, me llevaba el metro hasta Viveros, a la estación de Viveros ahí en Coyoacán, y esperaba que llegaran los gemelos Brennan. ¿Cómo querían? Ahí me esperaba. Ya que llegaban los gemelos Brennan, de, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, pinche Toño? Y así, güey, qué pinche fuerte estás, cabrón. Estás bien mamado. Y a Toño y a Jorge y tal. No, mi barcelata, no sé qué, tal. Entonces, pasaban ellos y pagaban tres. Y yo siempre era de... No tenía para pagar el camión. Ok. Y ellos siempre me lo pagaron. Qué buena onda. ¿Los has vuelto a ver? Sí, sí, me los he encontrado varias veces. Varias, varias veces en la vida. ¿Siguen mamados? Sí, guapos. Oye, qué chingón. ¿Y cuándo empiezas a ver trabajo? ¿Qué es lo primero que haces en Televisa? Ah, bueno, la primera chamba fue de, bueno, extra en casos de la vida real. En mujer casos de la vida real. Y después, pues, empezaron... ¿Tenía un trato con la señora Silvia Pinal? No. ¿O había más bien un grupo? Con producción y te ibas arreglando y ya le decías, oye, habrá algo y no sé qué y tal, tal. Y de repente ya de ser extra, pues, te subían a tener un bichito ahí nada más de, hola, aquí está la carta. O cualquier cosa, ¿no? Al paso del tiempo me toca hacer programas, no como protagonista, pero sí como o el hijo de la protagonista o el amigo de la protagonista, porque siempre eran mujeres las protagonistas. Y, curiosamente, llego a tener una muy buena relación con Silvia Pinal, güey. Al grado que nos iba, me invitaba luego a comer y me decía, vente a comer conmigo, mijo. Entonces ya me llevaba y nos íbamos a un restaurante. Estaba, ¿te acuerdas del Mauna Loa? Claro. En el Mauna Loa, luego me llevaba la señora Pinal y comíamos o cenábamos y me metía un pedo. Sí. Le gustaba el tequila, seguro todavía. Le encantaba. Entonces nos poníamos... Ella me llevó un día a ver a Paquita, la del barrio, al lugar de Paquita y en la Guerrero. Ok. Con ella. Yo le estoy muy agradecido a Silvia Pinal porque ella siempre mantuvo mi renta ya mucho tiempo después, durante un buen rato. De trabajo. Hice muchos, muchos casos de la vida real. ¿Y sabía que te iba mal? O sea, no que te iba mal, sino que lo necesitabas. Ahí ya no me iba tan mal. Cuando ya tenía estos personajes que ya eran mucho más avanzados en esta... Ay, güey. En esta etapa ya no me iba tan mal porque previo a esto, Vázquez Bulban también con Verónica Macías, hacíamos... El balcón de Verónica. El balcón de Verónica y hacíamos bromas en la calle. ¿Qué fueron de tus primeros trabajos? De mis primeras chambas. Junto con la botarga con Tatiana. Oye, yo me acuerdo y nunca lo voy a olvidar, que estoy yo conduciendo una alfombra roja. Tú estabas en este momento, yo creo como que... Pues empezando, y estoy haciendo comillas, porque en realidad ya llevabas un buen rato echándole ganas y ya te iba bien. No, porque también hubo mucha gente que no tiene esa historia, que sí estuvo en el cuarto y nunca en la vida consiguió más que dos o tres papeles y te tuvo que retirar. Pero tú, pues con tu talento y tu profesionalismo y tu trabajo, seguiste y te fue muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!